Amigos, estoy con el Director Internacional de Marketing, Mark Chappell. Mark, tell us a little bit about your background, when you were doing the 4 World Injures, and the results that you've had so far. Yeah, actually guys, I saw this 7 years ago. ¿Y este concepto hace 7 años? Yeah, I started, you know, 7 years ago, my day started at 2 a.m. ¿Mi días empezaban a las 2 de la mañana? I drove a fuel truck and also owned a truck, so my day started at 2 a.m. Yo manejaba un camión de gasolina y aparte era dueño de un camión también. Trabajaba de 16 a 17 horas a la semana, me levantaba a las 2 de la mañana hasta la noche. ¿Y lo que pasaba? No pasaba tiempo con mi familia. Ni con mis hijos. Espiritualmente quebrados, mentalmente quebrados, financieramente quebrados. Queríamos más de la vida. Y gracias a Dios que un amigo nos compartió este concepto. Gracias a Dios que tomamos la decisión para levantar nuestra vida. Y hoy, por esa decisión, hemos estado en 58 vacaciones. Hemos llegado al nivel más alto de la empresa. Con medio millón de dólares al año es el ingreso promedio a ese nivel. Aquí es el anillo. Antes, conduciendo un autobús, nunca había ganado más de 50 mil dólares al año. Esto te voy a decir. Si estás buscando una oportunidad, eres como yo y no sabías cuál iba a ser mi oportunidad, estás viendo un vehículo que puede absolutamente cambiar tu vida si tomas la decisión. Escucha a este cuate porque él sabe cómo hacer este negocio. Gracias. Gracias, Mark, so mucho. ¿Quién va a ser el próximo? ¡Ya, Mark!